La venda venga de un mal rey y tu norte, unido al tío entrelazado. Como la prueba de la ley del monte, que hay estuvimos elaborados. Tu misma viste que buscó la feita, la más bonita, la más sedenta. Es tan difícil que también ya da dos corazones, una flecha. Ahora dices que ya no te pierdas, que la desierto, que sopa y paura. Ya estoy tranquilo porque aquí te pierdas, que no es perdido, que haces no hablar. La misma noche que mi amor cambiaste, también contaste aquella feita. Te imaginabas que si la veías, pa' ti sería como una frenta. Se te olvidaba que me veía y sabía lo que juramos en nuestras noches. Y ya su modo él también podría describir arte con un reflejo. No sé si vean las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez las sombras. Las fechas nuevas casas que hay de broma en el arcada con nuestro nombre. Sale.